Nos ocupamos ahora de la situación de la agroexportadora Vicentín, porque se realizó una serie de allanamientos a la casa de los directivos y también a empresas relacionadas con la compañía agroexportadora. Presunta estafa, esa es la causa judicial y Néstor Expósito está para darnos todos los detalles sobre esto. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Buen día, Silvia. Esta es la causa que tiene que ver con la parte penal, no con la quiebra, no con el proceso de quiebra de Vicentín, sino con los presuntos delitos cometidos en el contexto de esa quiebra de ayer. Sorpresivamente, hubo una serie de allanamientos que resumimos en esta placa que vamos a mostrarte en un segundo nada más, que tiene que ver con 11 allanamientos en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, dos en Reconquista, uno en San Lorenzo. Aquí hay sedes de la empresa, pero también las propiedades, las casas de los directivos de Vicentín. ¿Qué es lo que buscaba la investigación? Básicamente, el secuestro de dispositivos de almacenamiento electrónico, dispositivos celulares, el relevamiento de los vehículos que encontraron en cada propiedad y documentación relacionada con lo que tiene que ver con este eventual delito de asociación ilícita cometido, insisto, en el contexto del proceso de vaciamiento y eventual quiebra de Vicentín. Y justamente para ocuparnos de este tema, ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Gustavo Feldman, él es abogado querellante en la causa. ¿Qué tal, doctor Feldman? Buen día, gracias por atender a la televisión pública. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto para mí siempre estar en la televisión pública. Muchísimas gracias. Consultarle en primer lugar. Bueno, vemos recién, nos cuenta Néstor, cómo y dónde se realizaron estos allanamientos. El resultado puntual de los allanamientos, ¿qué espera usted que arroje? Bueno, el resultado puntual fue muy sustancioso porque, como ustedes decían, en el introito se colectaron un montón de material desde el punto de vista informático, libros de contabilidad de la empresa, las actas del directorio, y además de dispositivos e información en los domicilios particulares de los principales referentes de Vicentín que nosotros denunciamos allá por julio de este año. Yo creo que con lo que se ha colectado en el día de ayer, en el norte de la provincia de Santa Fe sobre todo, se va a terminar de configurar el estado de sospecha suficiente para comenzar con las citaciones a declaración imputativa. El fiscal está en una tarea de recolección de pruebas muy importante y tanto el fiscal como mis clientes, como las víctimas, estamos también embarcados en la idea de impedir la impunidad. Si hasta ahora en Reconquista, a través de la participación de un agente judicial disfrazado de juez, como es Fabián Lorenzini, se ha evitado el pago, o sea, ha facilitado la fuga de capitales, la licuación de la deuda, etcétera, etcétera, bueno, si nuestros clientes no lograron impedir que los engañaran y los estafaran, bueno, nosotros vamos a impedir que se lleve adelante un esquema para garantizar la impunidad. ¿Tiene que ver con la audiencia que va a haber hoy en la ciudad de Rosario? Es la primera audiencia presencial en todo el país, un debate público en audiencia presencial, en audiencia pública, en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, hoy a las 14.30, se va a debatir la cuestión de la competencia territorial. Hay una maniobra del grupo Vicentín para chuparse la causa, llevarse la causa a Reconquista, y estando en Reconquista no puede correr otra suerte que lo que viene corriendo el concurso y diluirse la investigación penal y el achaque penal a los que generaron el mayor desfalco y la mayor lesión en la entreterra productiva en la provincia de Santa Fe de toda su historia. Doctor, de lo que estamos hablando en este punto en particular, son maniobras que tuvieron por objetivo el vaciamiento de la empresa, es decir, esto es el paso previo a la situación financiera y económica del grupo Vicentín que ha dejado de pagarle a los proveedores. Sí, previo y concomitante, porque nosotros venimos denunciando a lo largo de todo este año, generado el default a fin del año pasado, abierto indebidamente, de manera absolutamente nula, el concurso en la ciudad de Reconquista en febrero de este año, después han continuado las maniobras y han continuado algunos procederes verdaderamente inauditos, es decir, Vicentín tiene en Reconquista una cobertura judicial, en su momento yo denuncié una mesa judicial de Reconquista que me costó un llamado a atención, un apercibimiento por parte de la Cámara de Apelaciones en lo civil de Reconquista, pero efectivamente está pasando eso. El próximo paso de este plan de la mesa judicial de Reconquista es la especificación de la deuda de los productores, es decir, no tener en cuenta cómo es el origen, el uso, el uso ufori de los contratos de Granarios y especificar la deuda. Eso por el lado de Reconquista. Y acá en Rosario, Vicentín va a intentar perpetrar una maniobra para llevarse la investigación penal a Reconquista. Por eso destaco la importancia de la audiencia de hoy, donde se va a debatir nada menos que la competencia territorial para investigar los delitos perpetrados por el grupo Vicentín. Doctor Feldman, le agradecemos esta comunicación telefónica, vamos a estar muy atentos a esta audiencia a la que usted nos está haciendo referencia y nos adelantó de manera presencial para esta tarde a las 14.30. Vamos a seguir en contacto por el tema, le agradecemos esta comunicación con la TV Pública. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Igualmente. Bueno, Néstor, toda la expectativa puesta allí, ¿no? Sí, claro, porque además lo que estamos hablando es básicamente de que Feldman representa a los productores que quedaron sin poder cobrar el producto de su trabajo. Es decir, sembraron, cosecharon, vendieron, entregaron la cosecha y nunca cobraron. Esto es lo que le ha pasado. Y alguien puede tener un gran productor, puede tener espaldas para soportarlo, pero los pequeños productores, los cooperativistas, los que tienen algunas hectáreas para producir y viven de eso, están virtualmente con el agua hasta el cuello.